Lo que queremos comentar en la museología dentro de la Academia de San Carlos, esta colaboración contempla unos lentes de realidad aumentada, que es, virtualmente, vamos a hacer un viaje hacia la erupción del volcán Vesubio, vamos a ir también a la Academia de San Fernando y a la Academia de San Carlos, siglos atrás para ver cómo eran los edificios, cómo se dictaba clase en esos espacios y cómo llegaron, por ejemplo, las remesas, las piezas que vemos en la institución Carlos III a la Academia de San Carlos, todo de una manera digital y con virtualidad. ¡Suscríbete al canal!